Música Los Nonualcos es el nombre que se le ha otorgado a una pequeña región en la zona paracentral de El Salvador. Música Realizamos un recorrido para que nos acompañe a través de su pantalla a conocer que nos puede ofrecer sus municipios y su bella gente. Música Nuestra primera ruta nos lleva al bello San Pedro de Onualco, conocido por ser la capital de la fruta. Aquí visitamos la cooperativa Cacahuatl. Música Quienes desde el año 2018 han unido fuerzas para trabajar con el cacao. Bienvenidos a Finca Los Abuelos. Música Y así es como nos recibieron en Finca Los Abuelos, donde poseen más de mil árboles de cacao. Música El árbol cuenta con la peculiaridad de que su floración y fruto se da en el tronco. Música Las mazorcas como son conocidas pueden variar su coloración, dependiendo de la clase. Música Cuando la cosecha está lista, el cacao se selecciona y se abre de esta manera, recolectando la baba. Música Esta es llevada hasta el lugar de fermentación y posteriormente a las camas de secado. Música Música Y también es una planta que es amigable con el medio ambiente, que hace bien a la tierra. Música Algunos socios tienen, algunos socios tienen sus fincas que le dan tratamiento y tienen unos cultivos bien bonitos. Y luego también elaboramos la tablilla, este, y también estamos sacando fertilizantes para nuestro follaje, en los cultivos de cacao y no solo de cacao, sino que de otros cultivos, vea, hasta plantas ornamentales se pueden ponerle este fertilizante que es para la mejora. Música La bombonería, manteca de cacao y hasta los vinos, también son parte de los productos elaborados por los socios, que buscan salir adelante y dar a conocer su delicioso producto. Música La verdad es que el cacao es un cultivo de nuestros ancestros, y mucha gente conoce el chocolate en sí, pero no sabe del proceso o de dónde se obtiene el chocolate, vea, y ese podemos, este, compartir con las personas que gusten conocer más del proceso del chocolate, desde el cultivo, quieran comunicarse o comprar nuestro producto, vea, estamos a la orden, sean bienvenidos y nos atendemos con mucho gusto. Música Ahora nos trasladamos hasta el municipio de San Rafael, Obrajuelo. Para disfrutar del producto estrella de este lugar, el cerdo. Ubicado en el kilómetro 57 sobre la autopista hacia Zacatecoluca, encontramos al cuchódromo Mamapaula. Música Aquí tuvimos la oportunidad de conocer este sitio donde no podrá dejar de saborear las variedades de platillos elaborados con carne de cerdo. Música La costilla al carbón es una exquisitez. Música La fritada también se incluye en el menú y los deliciosos chicharrones. Música Pero acá también cuentan con la famosa pupusa de fritada, algo poco común, pero no le negamos que nos fascinó. Música Estos deliciosos platillos puede encontrarlos a partir de las 11 de la mañana. Así que véngase preparado para disfrutar de cada uno de ellos. Música Acá los espero con todos los derivados del cerdo. Le tenemos chicharrones, costilla asada, al carbón, vea, y lomito asado, la fritada, carne de cerdo entomatada, las pupusas de fritada. A todos los que la han probado dicen que les ha gustado. Miren, ahorita abrimos a las 7, a las 7 de la mañana ya está abierto al público, porque hay desayuno. Y a las 4 de la tarde cerramos. Les invitamos a todos nuestros hermanos lejanos y a todos los salvadoreños pues que vengan a disfrutar de los productos. Música Y para terminar nuestro recorrido por los Donualcos, nos trasladamos hasta San Pedro Mazahuat, para conocer el Parque Recreativo Mazat. Música Aquí encontramos un interesante museo que nos habla sobre la historia del municipio y se pueden conocer algunos objetos utilizados en el pasado. Música Y también refrescarse en las piscinas del parque. El lugar posee 3 opciones, para que toda la familia pueda disfrutar en ellas. Música Un saludo a todos nuestros amigos televidentes que nos pueden observar a través de esta plataforma. Pues les estamos saludando desde el Centro Recreativo Mazat, ubicado en el Departamento de La Paz, exactamente en el municipio de San Pedro Mazahuat. A dos cuadras arriba del parque municipal, sobre la calle principal que conduce a San Antonio Mazahuat, exactamente en el barrio Concepción. Los horarios que nosotros tenemos son de 8 a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Y hemos aperturado un nuevo horario, que son los días viernes, sábado y domingo, de 6 a 9 de la noche, donde hacemos diversas temáticas. Por ejemplo, tenemos viernes de karaoke, sábados mexicanos, domingo de películas, diversas temáticas que sean del agrado de nuestros visitantes. Pues les invitamos a conocer a nuestro querido municipio de San Pedro Mazahuat. Tenemos una diversa gastronomía, museos para que ustedes puedan conocer, nuestras bellas playas, playa San Marcelino, playa Las Hojas. Y sin faltar, acá en el casco urbano, tenemos nuestro Centro Recreativo Mazat, donde usted puede visitarnos con amigos, con familiares y pasársela de lo mejor. Es así como finalizamos y disfrutamos de la visita en los bellos pueblos nonualcos. Esperando que usted también se anime y pueda visitar estos lindos espacios. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!